Eran aproximadamente las 11 y media de la noche. La prensa ya tenía más de cuatro horas afuera de la fiscalía esperando el resultado. Ese informe que en realidad todo piura en la mayoría del país esperaba. El protocolo de autopsia de Eda Guerrero Neira. La respuesta a la pregunta, ¿de qué murió en realidad? La amada Edita. La amada Edita. En el informe pericial salga a la luz, Paul Olortiga nos decía con detalles lo que según él había ocurrido la noche en que Edita terminó en una clínica. Por primera vez lo contaba en el lugar de los hechos. Más o menos como las 10 y media aproximadamente. Ya, 10 y media de la noche. Que yo llegué. Paul y Edita vivían en el segundo piso de la casa de los padres de él. Como él dice, habría llegado más allá de las 10 de la noche el día 21 de febrero. Y se habría encontrado con la noticia de que su esposa iba a salir. Ya había estado cambiada, ¿no? Entonces yo la había visto cambiada con su traje, ¿no? Estaba toda bonita, con su pelo lacio y todo. Y la veo con mis hermanas, ¿no? Al momento de acercarte, de saludar, todo, y es cuando ella me dice que iba a salir. Le dice que iba a salir con su cuñada, hermana de Paul y una amiga. Ellas estaban en esa sala del segundo piso. Supongo que tú subes por acá y las encuentras ya... Pues ya estaban acá cepillándose, estaban con sus cositas esas, ¿no? Ajá, maquillándose y todo. Un saludo y es cuando me dice y ya sabía que iba a estar acá. Entonces me quedo acá, ¿no? Al momento en que se iba a despedir, supongo que ella me iba a decir que se iba a despedir, ¿no? Él cuenta que entró a su cuarto a descansar. Me puse acá, en este lado, acá, a mirar televisión. Pero sí estaba cansado. Hoy he llegado con ropa de trabajar, me puse una truza. ¡Gracias! 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 Y la pongo acá, sentada. Paramos aquí un momento. ¿Qué pasó con la cuñada y la amiga que iban a salir con Edita aquella noche? ¿Dónde estaban? Karin es la hermana de Paul que saldría con Edda. Ella cuenta que estaba en el tercer piso, donde vive, y le dijo a su amiga que le avisara a Edita, en el segundo piso, que ya iban a bajar para salir. Mi amiga baja y le dice, ¿sabes qué, Paola? Yo no voy a ir. Y él le dice, ¿por qué? No, se agarra la cabeza, se agarra la cabeza y le dice, no, me he comenzado a volar la cabeza y ya no voy a ir. Entonces yo le dije, ah, seguro se quiere quedar con mi hermano. Prefiere quedarse con mi hermano por televisión que ir con nosotros. Si nosotros hemos ido, habrá sido pues plan de once y media. Supuestamente después de que ellas se van de la casa, sucede lo que Paul cuenta, que escuchó un fuerte ruido, encontró a su esposa en el suelo y la llevó a su cama. Y es cuando ya comienza ella a darme reflejo que quiere vomitar, a decirme algo así que quiere vomitar. Pero no me hablaba porque estaba con los bráquex metidos, solo ha sido como quejido. Veo el labio con esto, si se pudo ver, la jalo y la acomodo y comienza a decir, no bien, pero comienza a decir mi cabeza, así como llorando, así. Paul ha contado que la llevó al hospital con su cuñado y hermana mayor. En el hospital no la atendía ni por eso. Decide llevarla a la clínica Belén, donde cuenta la misma historia que nos ha contado a nosotros. Y ya sabemos lo que pasó luego. Se dijo que Edita Guerrero estaba grave internada por un aneurisma. Después de siete días, ella murió. El doctor Vences, de dicha clínica, firmó que había muerto por aneurisma roto y miles de peruanos la lloraron. Si tú no quieres amor, es que no quieres amor. Después aparece una denuncia anónima en la policía. Decían que Edita no había muerto por causa natural. La Fiscalía de Piura decidió abrir investigación. Se ordenó la exhumación del cadáver y de ahí se hace este protocolo de autopsia, que hace dos noches sorprendió a muchos. Según este protocolo de autopsia, Edita Guerrero habría estado dentro de esta clínica que pertenece al grupo SANA, más de seis días con graves lesiones en el cuerpo, pero ningún médico lo reportó. Además, ella no habría muerto de aneurisma. Según este informe, el cuerpo de Edita presenta 28 lesiones, moretones, entrecabeza, tórax, abdomen, brazos y piernas. Esto significa una paliza brutal, ¿no? Ahora, ¿cómo los médicos que revisan a un paciente no se dan cuenta de 28 golpes en el cuerpo? Eso es lo más sospechoso, es lo más suspicaz, que nos deja un espacio de poder conjeturar cualquier otra opinión, menos que ellos actuaron con responsabilidad y con certeza como médicos. Por este motivo, los médicos que atendieron a Edita en la clínica Belén ahora están involucrados en la investigación fiscal, pues según la autopsia, una de sus lesiones, que fue una luxación de la primera vértebra del cuello, generó que después de varios días le dé una depresión respiratoria y Edita muere. El cerebro se conecta a través del bulbo con la médula y ahí está la primera vértebra y el cráneo. Cuando se ha producido una luxación traumática, la vértebra se ha movido, el espacio donde está el bulbo se comprime y eso ha producido la muerte por paro respiratorio. Esto significaría que Edita habría recibido una fuerte golpiza antes de llegar a esa clínica, una golpiza que terminó en aquella lesión en el cuello, pero además significaría también que Edita estuvo en esa clínica con el cuello luxado durante siete días, sin que familiares ni doctores se dieran cuenta. Para Paul y su familia esto es imposible, ya que Edita ahí en la clínica se levantaba de la cama y se sentaba también. Si yo estoy en la clínica con lo que dice acá, con la luxación, ¿yo puedo pararme, puedo sentarme, puedo ir al baño? Sí, porque hay ligamentos muy fuertes y lo que se ha producido es un movimiento parcial, se ha corrido un poco la vértebra provocando una compresión del bulbo, pero la final ha sido un movimiento en la cama, probablemente le han movilizado el cuello y se ha producido ya la compresión final que le ha hecho el palo respiratorio. Un detalle más que agrava la situación de los médicos, que hasta ahora no han querido dar la cara a los medios. En el resultado de la tomografía de la angiotac se observa hemorragia interna, sin embargo no se confirma que exista aneurisma y este informe es de febrero, cuando Edita estaba internada. La angiotac, o sea, una tomografía con contraste para ver la parte vascular, habla de que había una hemorragia pero no hay ninguna alteración ni deformación de ninguna de las arterias, ni congénita ni nada, lo cual me estaría diciendo a mí que no hay un aneurisma. O sea, estos resultados que fueron de febrero, que ella estaba en la clínica, que ella estaba en la clínica, ahí dice que no hay aneurisma. Que no hay aneurisma. Ante los resultados de esta autopsia, Polo Lortiga no volvió a declararnos, pero su familia sigue apoyándolo. Su madre, su hermana mayor y su cuñado, que fueron los que auxiliaron a Edita aquella noche, van a rendir declaraciones. Jamás, pero si jamás le ha golpeado, o sea, para mí es increíble, porque mi hermano jamás le ha golpeado, o sea, nunca le he visto que le ha tocado. Y además cualquier cosa que ocurriera, pues yo estoy acá a un paso, todo lo que pasa allá se escucha. Nunca, nunca, nunca le he visto yo, que le ha pegado, ni discusión fuerte nunca le he visto. ¿Para qué voy a decir? Leóncio Lortiga, hermano de Pol, esta semana ha denunciado supuestos actos de corrupción en la Fiscalía de Piura. Exactamente está denunciando al presidente de la Junta de Fiscales. Leóncio es psicólogo forense. Él trabaja en el Ministerio Público y se enteró que justo cuando la Fiscalía debía decidir si habría investigación contra el viudo de Edita, contrataron a Corazón Serrano para una fiesta entre fiscales. Estas copias, si tú las enfocas bien, hablan de un correo personal del presidente de la Junta de Fiscales. Justamente ese señor Dorado. Claro, el cual coordina con la agrupación Corazón Serrano para que nos haga saje, supuestamente, en un almuerzo con fraternidad el día 14 de mayo. En esa época, ¿ya la Fiscalía estaba viendo el tema de tu hermano? En esa época, todavía no se habían, digamos, iniciado las investigaciones. Tengo entendido que cuatro días después, el día 20 de mayo, se inician las investigaciones contra mi hermano. Como vemos, la familia Lortiga aún no cree en lo que dice esta pericia. Una autopsia que ciertamente afirma lo que muchos temían, que sí había forma de que este corazón pudiera seguir lateando. Si a Edita le hubiera dado en la clínica el tratamiento adecuado, en este momento a Edita no solamente estaría viva, sino que estaría cantando. Los doctores Aldo Bences Balta, Pablo Alberto Sánchez Barrera y John Gabriel Mogollón Aparicio de la clínica Belén de Piura han enviado un comunicado hace unos minutos, en realidad hace un par de horas, donde dicen algunas cosas increíbles sobre el caso. Dicen, por ejemplo, que se realizaron dos tomografías, una y un angiotac, lo que permitió llegar al diagnóstico de que se trataba de un aneurisma. Y acabamos de ver que eso no lo dice por ninguna parte. No lo dice. Y hay otra cosa sorprendente que dicen los médicos, que no se consignaron datos como que Edita tenía un golpe en los labios y un moretón en la pierna, porque no se consideraron relevantes en la información médica. Están en un problema, ya verdad, en serio, sobre todo el doctor Bences. Pero la familia Guerrero tuvo la gentileza de recibirme esta mañana en su casa. Y esto fue lo que me dijeron. Adelante. ¿Cómo está, señora San Nicolás? ¿Cómo está? Bienvenido, señor. Gracias. Buenos días, señor. A ver la ayuda. En el nombre del Padre, del Padre, Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Espíritu Santo, te pido en este momento que nos ilumines. Te pido, Padre mío, especialmente por todos los que nos juzgan, que les perdones y les eduques. Les hagas ver su conciencia, dónde están mal, que sepan dominar su lengua, su mente, su corazón. Edúcalos, señor. Estamos en la casa de la familia Guerrero. Es hoy domingo y es un día duro y difícil para esta familia, porque el día de ayer han sido publicados los resultados, los peritajes, que es luego la exhumación del cuerpo de Edita Guerrero. Y lo que dice es tremendo. Lo que dice es que Edita había sido golpeada y que Edita tenía además una lesión muy seria en el cuello. Es decir, que no murió a raíz de un aneurisma. Ellos están diciendo, porque no solo Paul, sino su familia, o parte de su familia, que están diciendo que incluso ustedes habrían pagado para que salga la pericia, como ha salido. Por supuesto, yo he escuchado eso, pero ellos hablan pues así de repente de desesperación. Nosotros lo que sí hemos pagado es a nuestro perito, pero no solo el bien para nosotros, sino para el bien de él, porque si hubiera sido inocente, ahorita todos estaríamos celebrando una fiesta, porque no, mi hermana murió, digamos, por muerte natural. Yo quisiera saber quién de ustedes fue cuando ocurrió el incidente, cuando Edita fue internada. Primero fue llevada al hospital, ¿no es cierto? Y luego la llevan a la clínica Belén. En primer lugar, yo pues fui con mi hijo el menor, con Leo Dangui, con mi Noemí. Hemos ido a ver a mi Edita, porque ni siquiera nos avisó Paul, no nos avisó su mamá, ni su papá, ninguno de su familia nos avisaron. ¿Cuánto tiempo después la vieron ustedes? Dicen que la han llevado a la una de la mañana, y a nosotros recién nos han avisado a las ocho y media, más o menos, de la mañana. El informe, la pericia dice que en el cuerpo de Edita habían golpes, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿nadie pudo ver esos golpes? Yo la vi, las rodillas lastimadas, y moretón acá, el labio también, y su cara hinchada, ¿no? Pero yo le pregunté, y ella me dijo que no se acordaba, que no se acordaba, se había caído, y que se había desmayado, mira, se había desmayado, pero ella no sabía decirme por qué se había caído. Yo ya no le toqué tampoco a decir, oye, dime qué te pasó, o algo así, porque sabía su estado, ¿no? Ahora, ella tenía finalmente, por lo que dice el reporte de los peritos, una lesión en el cuello. Lo que no entiendo es cómo, ¿por qué no les reportaron eso? ¿Por qué no se informó? Claro, esa es la, para nosotros es la indignación, digamos que, sí nos habían dicho eso, y yo a mi entender, ha muerto por eso mi hermana, nosotros lo transportamos al toque, aunque sea el hospital, porque el hospital del Cayetano Heredia, tiene las mejores máquinas, que las clínicas no la tienen, pues no, pero no se podía ni moverla, inclusive por intermedio, un amigo de Lima, llamó para el hospital, todo, y para traer la ambulancia estaba viniendo y prohibieron totalmente que no, que no se puede moverla, y nosotros entendíamos que era la, esa enfermedad de aneurisma y teníamos que, no sé, yo personalmente, me sentía atado de pies y manos, ¿qué hago? No puedo llevarla ni moverla, nada, y después, nosotros lo podríamos llevar a todo, a todo sitio, porque la vida no se encuentra así fácilmente, no sé. Ahora, una de las cosas que dice Paul y su familia, es que esto es una especie de conspiración, como que ustedes, o sea, por ejemplo, que el grupo Corazón Serrano tocó para los fiscales, para una fiesta que hubo los fiscales acá en Piura, y que eso sería una prueba de una relación que tienen ustedes con los fiscales, y que, o sea, pero lo que ellos quieren de alguna manera demostrar es que ustedes por alguna razón han querido inculpar a Paul, a toda costa. Eso seguro ha sido una coincidencia, nosotros tocamos desde el más pequeño hasta el más grande, nosotros no vamos a decir, tú eres de tal empresa, no tocamos para ti, nosotros somos trabajadores y trabajamos y dimos un contrato, eso no tiene nada que ver, para mí, y es algo, para mí, descabellado. Ahora, a mí lo que me sorprende es, Edith está enamorada de Paul, ¿no? Sí, mi hermana, ¿no? Demasiado, demasiado enamorada, demasiado enamorada, este, a llegar a callar todo, incluso a veces ya nos, no, conmigo ya se enfrentaba, me decía, ya, yo he decidido mi vida, este, por favor, déjame, déjame, este, caerme o levantarme yo sola, ya bueno, yo no sé, está bien, ya no me he visto, o sea, no sabía que le pegaba, obviamente, pero que sí, tenía muy fuertes discusiones, él tenía un carácter muy especial, entonces, eso era la, y yo, yo siempre le decía, pues yo no podría soportar una vida así, ¿no? Claro, porque después ha habido los testimonios de la, de las empleadas, de la empleada, de la enfermera, que hablan, que testifican que Paul la golpeaba, pero ella, nunca denunció esto, es más, cuando ella ha estado en la clínica, tampoco les ha contado, no, lo que según el reporte médico ha pasado. Claro, ella, en esa, en ese momento, por ejemplo, cuando yo ya la llegué a ver, este, ella simplemente me dice, se rió y me dijo, este, ¿cómo es la vida, no hermana? me dice, le digo, ¿por qué? me dice, Paul ahorita me pide perdón, y dice que, que todo va a cambiar, y que, llorando, que todo va a cambiar, y que nos vamos a casar, y que ya no vamos a vivir, y saliendo de aquí, ya no vamos a regresar a vivir allá, a su casa, su familia, y yo le dije, vaya, por fin, algo, dijo algo, algo, este, bueno, ¿no? pero espero que se haga realidad, todavía le dije yo, y ella me dijo, sí, me dice, este, yo también estoy contenta por eso, porque él ya me dijo que, que, que ya se dio cuenta, que, 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 lo que estaba viviendo, no era lo adecuado, pues, no, y yo le dije, bueno, ojalá que sea así, ahora, ¿qué sentimientos le produce a usted? Para nosotros es como que, si la volvieron, se puede decir, a matar, nosotros, cada día nuestro sufrimiento es más, más grande, ¿no? O sea, de saber de que nosotros teníamos en mente ya resignados, que mi hermana, Dios se la quiso llevar, y enterarte de que, fue, este, maltratada, golpeada, entonces, es, es terrible, ¿no? Pero igual, igual siento mucha, mucha pena por él, ¿no? Porque tampoco, voy a ser inhumana, o decirle, cosas que, que, que mi corazón no siente, ¿no? Porque yo en su debido momento, hablé con él, y le perdoné, hablamos muchísimas cosas, él sabe. Siempre he querido hablar con él, siempre he querido ayudarlo, por los comentarios que hablaban así, que, que vivían mal con mi hija, yo lo he querido ayudar, para, hablar con él, y no me daba cara, siempre me decía que estaba de sueño, que estaba, que estaba para, que estaba para trabajar, que no tenía tiempo, siempre, y, y ya después, después que ha muerto mi herida, he tenido esa oportunidad de hablar con él. ¿Qué va a pasar con los niños, legalmente? Porque lo, lo que inevitablemente va a ocurrir, creo yo, la fiscal va a pedir la detención de, de Paul, y, y probablemente afronte un proceso, y probablemente sea sentenciado, ¿no? Cuando hay, el, uno de los cónyuges, causa la muerte al otro, este, se le suspende la patria potestad, de manera automática, entonces acá, tiene que intervenir la fiscalía de la familia, de la familia, porque, este, debe encargarse los niños, ya la familia materna, tanto es así, pues, que el ambiente de la familia paterna, no resulta armonioso, ni mucho menos idóneo, para la crianza de los menores. En primer lugar, a Paul, le, le pidiera de corazón, que, que trate de cambiar, pues, ya si, si le tocó de ir a, a pagar su, su condena, porque se porte bien. Yo le digo, a Paul, y a toda su familia, que, que ya afronten su, su, su situación, y nosotros, vamos a pedir la tenencia, de nuestros sovinos, para que estén acá. Como dice mi mamá, si se entrega a Dios, va a poder, cambiar como persona, y el día que ya termine su condena, va a venir, y va a poder recuperar a sus hijos, porque no van a estar en malas manos, sino en las manos de sus tíos, donde van a estar bien cuidados. Cuando uno, siembra cosecha, pues, y él tiene que aceptar, si es que él es el culpable, tiene que aceptar sus, sus, sus culpas, y pagar, y listo, y entregarle a Dios, Dios perdona a todos. Y de verdad, sinceramente, estoy, impresionado con ustedes. O sea, ustedes, no son gente capaz de odiar, ¿no? No. No existe eso en nosotros. No hay odio en sus corazones. No, para nada. Antes la pena. Gracias, Nicolás, por haber venido a nuestra casa. Gracias a ustedes por recibirnos. Nosotros, como te vuelvo a repetir, no somos una familia escandalosa, no somos, que mucha gente piensa que nosotros buscamos la publicidad por este medio, no, nosotros, gracias a Dios por el talento que nos da y la gente nos quiere, estamos ahí ya, nosotros queremos cerrar un capítulo, que de tormentos y de todo, y que mi hermano, por favor, ya descanse en paz. Yo debo confesar que cuando estuve en la casa de los Guerreros Neira, que es un espacio donde lo que uno debería sentir es indignación, no sé, amargura, rabia, era increíble. Yo llegué para hacer la entrevista y la madre me dijo, por favor, señor Luca, nosotros somos personas religiosas, queremos rezar antes de empezar la entrevista. Es una cosa que no me había pasado en mi vida. Y es gente que transmite serenidad, es gente que no tiene odio en sus corazones. Y a cualquier otra persona, lo que les está pasando debería producirles odio, no sé, algún tipo de sentimiento de venganza, no lo tienen, no lo tienen. Y eso es lo más increíble de esta historia. Lo único que quieren es justicia, y que la vida continúe en paz. Mañana va a ser un día importante en Piu.